Hola, hola. ¿Cómo están? Chicas, chicos. ¿Cómo les va? 15, apúntenle por ahí. Cuerpo, una chica. Y vamos a hacer con pura palma de mano, acuérdense. Bolita y gotita. Recuerden, recuerden, recuerden. Principio que hicimos de la clase. No se agobien porque no tengan un molde. Vamos a hacer cosas a mano muy fácil. Una bolita y voy jalando y aplasto. Ahí está un cuerpecito perfecto de un muñequito que sale igual de un molde o sale igual de la mano. Vamos a poner un poquito de pegamento aquí en uno de los laditos de la estrella. Y vamos a poner aquí esta bolita que acabamos de hacer. La van como a encajar, así. ¿Ya vieron de perfil cómo entra? Va a quedar así, encajadita en uno de los laditos. Déjenme le pongo aquí un poquito más de pega útil y la metemos. Ya tenemos una medida chica, color galleta. ¿Se acuerdan cómo es el color galleta? Siena natural, amarillo ocre y un toque de naranja. Ahí está. Ahora vamos a usar para las piernitas una del número 2. ¿Se acuerdan? Ya marcamos nuestras medidas. Ahí hay un video para que marquen sus medidas, las que no se sepan. Y también tenemos la equivalencia en gramos. Bolita del número 2. Una bolita. Y ahora con los mismos dedos, con estos dos, fíjense bien. Van a empezar a girar, a girar. Vamos a girar, girar, girar. ¿Y están viendo cómo mi dedo está cortando la pasta? Ahora, para los bracitos, chicas, una 1. Una 1 para el bracito del jengibre. Lo mismo, bolita entre sus dedos. ¿Ya vieron el tamañito? Fíjense bien. Giren y se va haciendo presión, presión, presión para cortar la pasta. Y esta bolita de aquí, ¿ya vieron? La plasta. Les va a quedar como una paletita. Ese es el bracito. Vamos a hacer dos iguales para los bracitos del jengibre. Amasen fuerte para quitar las grietas. Ahora, fíjense bien. Vamos a poner, miren, ahí están las patitas. ¿Ya vieron? Repaso. Cuerpo, una chica. Piernas, una, dos. Brazos, una, uno. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la cabecita. Vamos a poner una del número 4 para la cabeza. Metemos pastita. Vamos igual a amasar. Recuerden que toda la ciencia, para que una cosa no se cuartee, para que un cuerpo, una pierna no se cuartee, es amasar. Amasar bien, amasar con fuerza. Aprieten, sáquenle el aire y luego ponemos en las manos y aquí aprieten. No importa que no les quede totalmente redonda. Ya cuando la suelten, suavecito, gírenla para darle forma a la bolita. Si quieren que aquí les quede redondita, nunca va a pasar, porque obviamente la forma de las manos no nos va a permitir darle una forma redonda, ¿vale? Entonces, tienen que darla con los deditos e irle dando forma. Vamos a poner un palillo, un pedacito de palillo pequeño, la punta, aquí. Y siempre va a entrar aquí en forma diagonal. Vamos a ponerla aquí y metemos el ojito en cada zanjita que hicimos. Recuerden que lo importante es que cuando ustedes pasen el dedo por aquí, no se sienta la chaquira. Eso quiere decir que está bien puesto el ojo. Si lo dejan un poquitito aunque se ha salido, como la pasta encoge, en lugar de atrapar el ojito, lo va a expulsar. Por eso no le ponemos pegamento nunca a los ojos. No es necesario y así no los opacan, porque luego sin querer le ponen una gotita de resistol y se opaca porque el resistol le cae a la cuentita. Entonces, no le pongan pegamento, solamente métanlos y listo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ponerle una naricita en medio de los ojos. ¿Se acuerdan cómo pusimos la, este, dónde medimos en su clase que hicimos proporciones? Dónde poner la nariz es casi en una línea imaginaria que pongan entre los ojos. Ya pusimos la nariz que fue una mini bolita roja y vamos a ponerle en la mano como si estuviera agarrando un caramelito de estos hermosos nuevos. Y vamos a poner aquí una gotita de pega útil y le vamos a poner un caramelito. Miren, le puse pegamento a la estrella de plástico y ahí vamos a ir poniendo nievecita. Tenemos la nieve y la vamos a ir pegando solamente aquí recargando. Miren, y entonces aquí estoy encajando caramelito, le pongo un poquito de pegamento y encajo mi caramelo. Miren, miren qué hermosos se ven. Y los podemos, esto lo pueden meter en una pluma, así la pluma aquí, con calor y la pegan. Y no pesa nada porque es de plástico, está gordita y no les va a pesar. Entonces, aquí queda. Le voy a poner sonrisita. Miren, el pintachapitas con su bolita, le ponen un poquito de gis y le aplican chapitas. Por eso es importante que sea tan pequeñita la bolita, para que puedan aplicar exactamente chapitas donde ustedes quieran. Miren, ¿ya vieron? Y así no se pasa. A ver, entonces recuerdan, chicas, que estábamos haciendo este mitote de las coronas. Entonces, forraron el aro, ¿sí? Entonces, está forrado con pasta verde sabia. Entonces, vamos a sacar de este molde, este. Vamos a meter pasta en su molde. No está engrasado porque ya lo habíamos engrasado una vez. No es necesario engrasarlo. Cada vez que lo usemos, no es necesario. Vamos a meter aquí bien pasta. Recuerdan que están saliendo así y estas las van a ir pegando aquí. Ok, voy a pegar esta. A esta pasta sabia le acabo de poner un pellizquito de pasta negra, miren, para cambiar el tono. Entonces, no siempre se preocupen porque no hay un molde. No siempre se agobien porque, ¡ay, no lo tengo! ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues, ¿qué van a hacer? Hacer la mano, no pasa nada. Lo que pasa es que, desgraciadamente, también somos flojas, nos gusta la practicidad, nos gusta el, ¡ay, pues me pidieron algo y ya para que sea rápido! Pues, sí, sí entiendo que muchas veces hasta nos están, este, ¿cómo les diré? Pues, regateando el precio, ¿no? Y entonces tenemos que buscar la forma en que sea más económico, que nos cueste menos trabajo para que podamos bajar el costo. Pero lo que les digo, les prometo que si ustedes lo hacen con dedicación, que si ustedes le ponen amor a su figura, le ponen detalles, cristal, la hacen con cariño, va a haber gente que la compre. Habrá gente que, por supuesto, les va a regatear el precio y que les va a decir, ¡ay, no, qué flojera! ¿Cuánto cuesta? ¡Ay, no, yo quiero algo más barato! Bueno, pues entonces, dejen ir a ese cliente, ese cliente no es para ustedes. Necesitamos clientes que aprecien la manualidad, que aprecien lo que están haciendo. Habrá gente que pueda comprar figuras de, pues, 10 pesos de las que hacen así, de, pues, como chinas, como al por mayor. Pero, pues, no será el trabajo el que nos esté a nosotros diferenciando de ellas. Vamos a poner también, recuerden poner de repente así, unas hojitas sueltas de este mismo molde, pero corten una y péguenlas así de vez en cuando. ¿Ok? Vamos a dejarla secar. Nada más, llénenla más. Yo no la estoy llenando ahorita por cuestiones de tiempo, pero llénenla más para que ya podamos armar la figurita. Ahora, voy a cortar aquí, voy a cortar acá. Lo pueden hacer con cortadores de cuadraditos, sí. Pero recuerden que aquí primero vamos a aprender todo a mano y ustedes, ya si tienen herramientas, pues, ustedes pueden ingeniárselas, usarlas. Pero, bueno, también quiero que aprendan a hacer cositas a mano sin que estemos casadas con que compren a fuerzas algo. ¿Vale? Entonces, hicimos un cuadradito pequeñito. Acá estoy haciendo otro cuadradito pequeñito. Y les voy a decir más o menos las medidas. Ese cuadrito es una galleta que vamos a ir pegando aquí diferentes galletas. Entonces, necesito que hagan, no sé, dos de cada modelo. Miren, esta galletita tiene dos centímetros. ¿Qué tal? Me quedaron de dos centímetros a mano. Vamos a poner otra bolita. Vamos a hacer cuatro blancas y cuatro rosas. La pasta la tienen que pintar con rosa fluorescente. Vamos a poner aquí, a primero, vamos a ver a qué. Con sus gises pastel. Y con su pinta chapitas. Este yo lo usé en rosa. Entonces, lo voy a voltear para del otro lado poder usarlo con cafecito. Vamos a tomar un tono cafecito. Y vamos a darle aquí en la orilla una esfumeadita. Aquí. Aquí para que se vea doradita la galleta. Para lo rosita es un pedacito de pasta roja. Como no tengo rosa a la mano, les digo, viva la improvisación. Entonces, usé este rojo, un pellizquito, se lo puse a blanco y me quedó este tono. Porque no tengo aquí a la mano rosa. Es que los gises están de moda en los manualidades. Pues sí, pero así de caros por mí que estén de moda. O sea, mi ya te envié pedido de estrellas y caramelo. Gracias, mire, ya ahorita lo checo. Les puse pegamento, chicas, y las voy a meter en un coquito que vendemos también. Y miren, yay, ahí queda. Voy a extender pasta ahora, chicas, color galleta. Que es el que hicimos al principio del video. No muy delgada, que quede gruesa. Y vamos a estrenar nuestros cortadores de galleta, de corazón. Que tienen un expulsador. Bueno, aquí ya saqué un montón, aunque nada más iba a sacar dos. Pero ¿para qué extendí tanta? Voy a exagerar un poquito aquí el corazón, chicas, chicos. Y con el cuchillo vamos a empezar a hacer aquí rayitas a todo alrededor. Se están dando cuenta que las estoy haciendo todas a mano, ¿verdad? Si ustedes tienen algún caucho de galletitas, de caramelos, de dulcecitos, si los quieren usar, los hacen. Vamos a hacer un poquito de presión en medio de cada corazoncito. En medio de cada corazoncito. Para que pongamos ahí mermelada. Entonces, por ejemplo, ya que hicimos aquí, les hice varios modelitos. Vamos a poner, por ejemplo, una aquí. Y ¿cuál ponemos? Y otra. A ver, déjenme quito mi frasquito coqueto. Estas no las estoy pegando ahorita, chicas, porque como no sé cuántas voy a hacer, no sé dónde van a quedar. Y luego me quedan muy apretadas o muy justas. Mejor hasta que tenga todas. Y esta otra la vamos a poner aquí. Y ¿saben qué pueden hacer si quieren? Pueden poner aquí en la corona nieve. Como esta. Podemos poner nieve y encima de la nieve podemos poner las galletitas. Entonces, necesito que hagan diferentes galletas de diferentes estilos. Miren, esta es una medida chica para hacer una galletita chokis. Si no tuvieran un cepillito para picar, ¿sí saben de cuál es de los cepillitos? Vamos a picarla con el cepillito. Porque miren cómo hace diferente la textura, la hace muy pequeñita. Y a mí me gusta que se vea así como pequeñita. Allí. Y vamos a poner pequeñas gotitas de pegamento con estudiado descuido. ¿Cómo es con estudiado descuido? Donde ustedes quieran, pero que se vea bonito. Allí. Y ahí vamos a pegar chispitas de chocolate. Entonces, también tenemos botecitos con chispitas de chocolate. ¿Ok? Entonces, pueden poner aquí las chispitas. Ahí está una de choco chips, ¿ya vieron? Vamos a poner pega útil en la bolita. Vamos a poner pasta. ¿Qué? ¿La hacemos de Navidad o de todo el año? Porque yo ya me puse aquí. Es una medida grande para el cuerpo y píquenlo. Hace mucho que no hacemos algo picadito. Vamos a picar aquí, bien, bien picadito. Una grande para el cuerpo. Bolita. Metemos el dedito a la mitad. Giramos para cortar. Y esta bolita, recuerden, la aplastamos para abajo. Y así sale la patita. Giramos. Y esta parte de su dedo es la que hace presión para marcar lo que va a ser la piernita de la patita. ¿Ok? Una mediana para cada piernita. Ahí está pegadita. Vamos a poner la otra del otro lado. La voy a poner atrás para que vean más o menos. Si este es el cuerpo, están entrando en forma diagonal una de un lado y uno del otro. ¿Ok? Bolita, chicas, para bracito. Hacemos presión cortando la pasta. Y aplastamos. Si se están dando cuenta, estamos haciendo lo básico. No hemos pasado a modelado avanzado para que todas, todas se emparejen. ¿Vale? Ahí está. Igual. Vamos a picar. Esta fue una chica para cada brazo. Está picada la manita de afuera hacia adentro, chicas. Siempre de afuera hacia adentro con el filo del cuchillo. Uno y dos. De tal manera que la manita la vean dividida en tres partes. Una grande, chicas, bien amasada, sin grietas. Ponemos y picamos. Vamos a poner un palillo, chicas, en diagonal. ¿Ya vieron? Así, en diagonal. Y la cabeza del oso va a entrar como quien dice en la nuca. Aquí atrás. Así. Para que de frente se vea así. ¿Ok? Vamos a hacer las orejas. Una medida del número tres. Bolita. La picamos en su cepillito. Ya vieron esta como la estoy picando. La recargo y la giro. Tocador, chicas. Perdón. El dedo atrás de la oreja para que no se caiga. Y con esto meto y apoyo. Con eso hacemos el hoyito de la oreja. No hagan nada más un hoyo en medio, sino meto y apoyo. ¿Ok? Y si por cualquier circunstancia no se nota tanto aquí, aquí de una vez vuélvanle a dar algunas otras pellizcaditas para que se vea más. Pero siempre el dedo atrás para que no se despegue la orejita. Miren, estoy tomando Shakira del número cinco. Dice... Y voy a ponerla, quito y meto. Y se dan cuenta que no estoy usando pegamento. No le pongan pegamento porque me opacan la Shakira. De lado. El hoyito está aquí. Esta está de lado. Meto en el hoyito que hicimos. Y encajo. Ahora vamos a poner un poquito de pasta blanca. Con un pedacito de esta misma siena. Para hacer un tono más pálido para el hociquito. Vamos a revolver estos dos tonos. Una del número tres. Bien raza. Para el hocico con este tono que acabamos de hacer. Bolita. Ovalito. Y aplastamos. Vamos a poner en esta parte de aquí. El hocico. Cuchillo en medio. Y de aquí la letra U hacia arriba. Y una rayita. Café oscuro, chicas. Este está hecho con bellota. Con el pigmento bellota. Para la colita, chicas. Una del número dos. La pegamos. Vamos a hacer una tira larga, chicas. Con pasta blanca. Tenemos las dos tiras juntas. Vamos a trenzar. Así, solamente girando, 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 girando. Vieron cómo rollé y ya quedó así. Bueno, pues hagan unas así, chiquitas. Le cortan aquí y hacemos bastoncitos. Para que los peguen en la corona también. Pero en este caso, como voy a hacer una bufanda. Ya que tengo mi tira así. Y con el rodillo vamos a apretar para hacer una tira. ¿Ya vieron? La voy a emparejar de cada lado. Vamos a ponerle aquí la bufanda al hocito a la mitad. Aquí abajo, chicas, en la orilla de la bufanda. Ahora vamos a hacer pequeños cortes para que se vea como si fueran las tiritas de la bufanda. ¿Ya vieron? Ya tiene su bufanda. De aquí, miren, me sobró otro cachito. Se lo vamos a pegar aquí. De este lado. Para que se vea así doble. Y también le vamos a cortar aquí las barbitas. Y ya le pueden pegar hasta aquí, miren, así con el pegol a la chiclera. Le podemos pegar caramelitos. ¿Han oído eso de la improvisación? Es más, hasta en las patas le vamos a pegar un caramelito aquí a Donoso. Y vamos a ver, vamos a hacer un gorro blanco entonces. Porque no hay pasta de otro color. Vamos a poner para el gorro una medida mediana y una chica. Notenle por ahí. Pita redondita, chicas, con pasta. Una bolita larga. Y luego hacemos una como perita larga, 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 larga. Aplastamos para que nos quede como un cono de abajo. Y largo de arriba. Y aquí abajo, metan el dedito y acoquen. Metan aquí el gorrito. Incluso pueden no hacer una oreja, no pasa nada porque pues ya pusimos uno. Y aquí en la orillita le pueden hacer una marca. Y con este, háganle como el resortito del gorrito. Para que se vea como su resortito. Aquí podemos poner un pompón de los de adeveras. Vamos a poner, aquí podemos poner diamantina, glitter. Vamos a poner, pega diamantina en todo el gorrito. Ahí está, chicas. Ustedes ya deciden si con gorro, sin gorro, como les guste más. Y esta yo les recomiendo que le pongan aquí un papelito para que seque y quede así paradita y se vea. Ahí está nuestro muchacho hermoso. Con caramelo. Entonces, cuídense mucho. Las quiero. Gracias por compartir. Gracias por verme. Les mando besos. Hagan muchos proyectos. Sean felices. ¿Vale? Sean felices que de por sí la situación está complicada. Hay que reírse. Y hay que ser felices de todos. Las quiero. No paren de brillar que a eso venimos. Puños de diamantina para todas. Gracias.